Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo borrar Historial Android del teléfono. Comenzamos abriendo Chrome en nuestro teléfono. A continuación, pulsamos en el menú de tres puntos y después en Historial. Aquí podemos eliminar elementos de forma individual pulsando en el icono que tiene cada uno. Si queremos eliminar todo el historial, entraremos en la opción Borrar datos de navegación. Tras ello, vamos a seleccionar el tiempo desde cuándo queremos borrar el historial y después seleccionamos los elementos que queramos eliminar. Por último, pulsamos en Borrar datos y confirmamos en caso de salir algún aviso. Tras ello, veremos que se elimina el historial en el tramo seleccionado. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.